¿Y cómo lo habías imaginado? Puedo enseñarte. Me gustaría tener una vida privada. ¿Y tú a quién le escribes? Dile, ¿ya viene para acá? Eso es importante, sí, ¿no? Simón, es tan extraño que quiera tener una vida normal. Dile, un día vas a llegar a ser un fantástico rey. Sé que la situación ha sido tensa entre tú y August. Yo quiero a la monarquía. Tú nunca vas a ser parte de mi familia. Si crees que voy a dejar que te hagas cargo de todo, olvídalo. Tú no eres el rey aún. ¿Y qué es lo que te gusta tanto de la monarquía? Solo digo que conozco bien tus sentimientos. El futuro de esta escuela depende del resultado de la investigación. Healerska podría cerrar con efecto inmediato. No puede haber otro escándalo familiar. Se supone que deberás ocupar mi lugar. No quiero hacer eso. Diremos que hay un aumento en el nivel de amenaza hacia el príncipe. Todo lo que hagas me representa a mí y a la corte real. Yo siempre trato de estar para él. Pero no importa lo que haga, siempre está mal. El amor no debería ser tan difícil. ¿Cómo puedes superar a tu mejor amigo? Te extraño tanto que hasta me duele. A veces no te reconozco. No podemos olvidar todo lo que pasó por esta noche. Todo viene entre nosotros. El amor no debería ser tan difícil. 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 Gracias.